pues aquí esperando a les mira esto va a ser el comienzo del vídeo por qué motivo porque el vídeo así un poco variado y lo que quiero poner al principio es lo que acabamos de hacer de una fiesta antes de venir aquí a entrenar que es el urban tower el open house eso lo voy a poner al principio del vídeo perdonarme y luego ya va a seguir el vídeo normal de todo el día hemos hemos estado pues primero fui a buscar a la que estaba jugando a frontón y de ahí ya pues esto que estamos viendo ahora el entreno vale más que nada por la importancia del open house lo voy a poner al principio del vídeo son las 4 las 4 menos 5 de la tarde y me voy a ir a un open house del desarrollo que grabamos hace tres días y ya veréis la diferencia que hay en la preparación es una presentación a los brokers para que lo demos a conocer pero mira antes de ir os quiero enseñar cómo va quedando el de ellos ahora queda muy bonito la verdad lo están trabajando bastante bien y este está también a la venta podéis recoger información si lo necesitáis está en buena zona también no es súper caro tampoco es tan económico está bien está bien trabajado ahí estoy con alex y nos vamos a ir a dirigir para allí las 4 menos 5 de la tarde 19 de febrero bueno antes de que vayas a entrenar vamos a pegarle un vistazo claro que sí a mí me interesa que vayas aprendiendo todo lo que es relacionado con la inmobiliaria en este caso tenemos este desarrollo que está entre la 35 y la 30 avenida 35 y 30 y la avenida 38 que es la que te va a la playa por la calle tan hermosa como ya os dije antes tenéis el vídeo del desarrollo que hice hace dos días lo que pasa que hoy como es una presentación pero creo que lo que son los trabajadores la parte la parte que da al interior no están trabajando y vamos a poderlo entrar vamos a poder entrar en esa zona que el otro día no pude entrar y aparte está decorada con música con ambiente de comida bueno es un poco de fiesta no bueno pues aquí tenéis aquí tenéis estudios de una habitación de dos y creo que hasta de tres habitaciones urban tower ahí lo tenéis o tower que ya no sé ni pronunciar yo en inglés bueno pues aquí hay con esto del cobin no pueden venir todos los que quieran entonces está un poco limitado bueno pues este es el ambiente aquí esta vellarina conmigo ahí está allí vamos a conocerlo qué tal se te ve espectacular allí espectacular aquí estamos en la piscina vamos a conocerlo nos va a dar un repasito vamos a conocer lo primero que vamos a hacer no sé si va a ser ver los departamentos el otro día entramos por este mismo pasillo y lo primero que tenemos es el de un estudio que tenemos aquí súper lleno de gente de 22 metros cuadrados no está muy bien está espectacular y tenemos el otro que es un departamento de cámaras y por lo que está esta puerta de acá que va a una de las habitaciones y esta es la otra puerta que te abre bueno buenas tardes vamos a escuchar con te llamas muchas gracias hola encantado es un proyecto que realmente la traducción sería la jungla urbana es un complejo de solamente 91 unidades vamos a tener estudios departamentos de una recámara dos recámaras y tres recámaras para todas las familias y todas las condiciones de inversión que quieran las personas verdad esta es una unidad el showroom que tenemos de dos recámaras es de 96 metros cuadrados de construcción varía tantito de 96 97 98 depende de la ubicación y el balcón esta unidad es de dos recámaras son 96 metros cuadrados de construcción todos nuestros departamentos se entregan equipados no amueblados vale uno de los highlights que tenemos en urban tower es que la cocina es cocina italiana ok tope de cuarzo que va un nivel arriba a granito tú sacas una piedra del horno todo el material que tenemos en la cocina también es de es de alta calidad es italiano y no es mediano es una resina es una sola es un conglomerado exactamente que evita obviamente la humedad ok se entrega como tal como la ven la unidad de dos recámaras ahorita vamos a ver un estudio tal cual como la vengo sonó a mi con ronda parrilla eléctrica horno convencional clóset todo va a ser de la misma materia la cocina el espacio para el refrigerador el refrigerador no entra pero totalmente como vemos la cocina así que como la vemos sin decorar está claro el cuarto de servicio un clóset para el servicio el cuarto de la lavandería el cuarto de la lavandería bueno pues este es el cuarto de la lavandería muy grande muy amplio tenemos aquí el baño que es súper bonito los departamentos de dos recámaras son loco tenemos por acá y por el otro lado dos recámaras loco que a tres recámaras va dirigido a las personas que viven en playa y necesitan vivir en un lugar amplio bueno tienen sus tres recámaras acá ok otro punto importante de la ubicación de un buen trabajo es que estamos en la calle 38 ok acá sobre la carretera federal va a ver la parada del tren maya entonces esto se vuelve un pasador turístico a dos cuadras ok vamos a estar aquí justamente caminando a tres mallas caminando a la playa y caminando por el entorno de los conductores entonces este punto es muy importante sobre todo porque es un pasador turístico porque pasará mucha gente por acá entonces los que renten un local comercial le va a funcionar seguramente exactamente y luego el paseo que tenemos hasta la playa de 15 minutos y 10 minutos a la quinta no te quiero decir la vista porque tenemos siete bueno seis niveles este y va a haber un mirador que va a ser como especie de un séptimo nivel entonces la vista va a ser maravillosa estamos a cuánto a dos cuadras cuatro cuadras en la playa una vista espectacular entonces la vista va a ser inigualable la ubicación y cuando el tren maya empieza a operar esto la plusvalía va a subir entonces ahora si vamos a poder hablarle al cliente al inversionista de que playa se va a recuperar la plusvalía va a subir o sea va a obtener una plusvalía desde el momento que compra la unidad hasta que la entrega entre 20 y 95% porque se va a posicionar otra vez desde 102.500 pesos perdón dólares departamento estudio 2 recámaras 222.000 3 recámaras 244.000 una recámara 164.000 vamos en metros cuadrados estudio 33 departamento de una recámara 64 que es muy decente para una recámara departamento de dos recámaras 96 departamento de tres recámaras el mismo metrario el mismo varía según el tamaño de la terraza o sea varía este es el mismo metraje para los de dos y tres habitaciones que dividen la habitación aquí vamos a pasar para dar los pasos a ellos bueno y esta habitación se va a dividir en dos para convertirlo en un departamento de tres recámaras entonces este de tres recámaras va a estar muy orientado a esa persona que quiere largo plazo entonces tenemos mucha versatilidad en el proyecto porque tenemos unidades de renta vacacional de un tipo estudio y de una recámaras y ya tenemos también de dos recámaras locales para recámaras simultáneas y a largo plazo de dos y tres entonces tenemos para todo público la ubicación estamos sobre la 38 es fundamental la ubicación yo creo que es la mejor que va a ser la mejor bueno ya veis la cantidad de gente va a ser difícil que se grabe bien pero bueno, pasa nada, ya lo grabé el otro día este es otro baño que tenemos igual como el que tenemos en el del estudio la habitación es bastante amplia este sería la habitación Los Coves por lo tanto tiene que ser amplia, tiene que estar cómoda yo particularmente la de dos recámaras me conviente la de tres recámaras no tanto pero esos ya son gustos de cada uno está muy bien la terraza que tienen fuera es muy amplia porcelanato de 60x60 acabados de alta calidad aires inverter esta marca, la Train, es una de las mejores está posicionada como la mejor marca ahorita en México lo que es la cocina esta marca es de... realmente lo que viene siendo de una recámara es si cierras de esto y de esta cuarta entonces ya para que se vea más rápido tiene de este lado un cuarto conmigo bueno, no, un cuarto pero tiene, sí, un área de lavado o sea, en el que para rato conmigo bueno, yo ya me he perdido aquí porque habíamos tanta gente había demasiada gente me diste tu nombre por paz Alejandra hola Alejandra nos conocemos hace dos años pero aquí quiero que te conozca los que me siguen en el canal eres de Venezuela eres súper simpática muchas gracias muy agradable a la hora de enseñar a un departamento muchas, muchas, muchas gracias igual que tú, ¿no? y tu hijo, ¿verdad? esto que estamos viendo aquí es el estudio, ¿que sí? es el estudio este estudio tiene una cocina, como estamos viendo, así equipada cocinio equipada al microondas este, es también campana o sea, optimizando espacios cuartos, repetimos cuartos el conglomerado este europeo lo entregan tal cual, ¿verdad? tenemos nuestra área de baño con las mismas calidades porcelanato 60x60 guardo también el aire en el lavabo tenemos, no, entrego la carpintería con el closet, ¿verdad? y una ventaja, mira, tenemos aquí, salimos y tenemos las amenidades sí, exactamente ahora, hoy vamos a poder salir a verlas porque el otro día vine, grabé pero no podíamos porque estaban con la obra estaba trabajando en cuanto a amenidades, ¿saben qué vineaste? ¿le puedes contar de nuevo? mira, te repito las amenidades vamos por aquí un poquito, Alejandra porque si salimos con la música claro, ya tenemos dos torres tenemos en la torre A está el este en la torre A tenemos los penthouse y en la torre B tenemos el área de amenidades tenemos un área de gimnasio vamos a tener un mirador y justo debajo del mirador vamos a tener un restaurante ¿verdad? allí vamos a tener una zona de fire y en planta baja, ¿verdad? por la torre A vamos a tener un kids club al lado, vamos a tener un cine esto orientado mucho a los niños y justo encima como una jungla la mini jungla un jardín zen para meditar para leer muy acorde a esa nueva onda de filosofía Gualdes, ¿no? y vamos a tener alberca se me olvidaba la alberca del Ruh con una vista maravillosa porque recuerden que vamos a tener 6 niveles con planta baja con planta baja 7 ¿verdad? y se va a ver el mar increíble además de eso vamos a contar con una alberca en la zona de planta baja está justo aquí cada torre va a contar con elevador y justo aquí vamos a tener lo que es el lobby ah, ok esto sería la entrada del edificio la entrada del edificio que es sobre la 38 elevador para cada torre torre A y torre B la torre B las amenidades en el Ruh y aquí vamos a tener los penthouse ah, ok qué bonito no haya marcha que tenemos hoy, ¿eh? pues el otro día estábamos hablando que lo primero que se va a entregar es el año que viene en marzo del 2022 y va a ser dos torres dos torres la última torre se va a entregar al año siguiente por fin de mes exactamente pues mira qué bonito esto es lo que se va a entregar lo que estamos viendo ah, torre A y torre B exactamente qué bueno, qué bonito vaya, ya tenemos DJ tenemos música lugar para comer un poquito para beber qué bueno cómo estás bien, bien aquí andamos Tocaya tú guapísima como siempre gracias preséntate aquí a los seguidores Alejandro Patiño para servirle aquí The Max Properties bienvenidos a Urban Tower el show está por empezar gracias bueno, pues ya hemos visto lo más importante que era conocer el estudio conocer el departamento de las habitaciones y ahora pues que se hagan una idea de esto cómo quedaría decorado con sus plantas con su en las terrazas las terrazas de aquí estarían individuales separadas a que sí por un balconcito con plantas y bueno además de esto la ubicación que te comentaba antes que va a estar a dos cuadras de lo que va a ser la parada la estación de Tres Mayas lo cual va a ser un punto estratégico tanto para rentabilizarlo como para vivirlo que va a ser un punto de Salida de Cancún a Puerto Aventura a Puerto Aventura y a Turú muy bien muchas gracias Alejandra muchas gracias Gloria gracias nos vamos a ver hasta ahora bueno pues hasta aquí ha sido la presentación de lo que es Urban Tower en el tema de si tú quieres comprar ahora vamos a disfrutarlo Alec ¿qué te está pareciendo? ¿te gusta el local? si pues mira que mira cual ver cuan agonita va a quedar eso que ves ahí van a ser para plantas aquello también allí también y bueno pues mira que no puedo ayudar para que tengas el drive tienes el drive la escanea la escanea la escanea la escanea la escanea con tu celular bueno Bellarina ¿qué te está pareciendo? aquí tenemos ¿cómo se llama? ah casi nada es el padre del director de Max Property usted es el director lo único lo único que no me gusta mucho es que esto parece del Madrid es del Madrid no no tiene nada que ver me lo regalaron de Navidad mi hija era una broma como yo soy de Barcelona soy de Barcelona yo le voy al Barça muy bien que bueno oye y hoy en la presentación que me tienes que contar del desarrollo bueno esto es uno de los proyectos más innovadores del momento tiene una ubicación privilegiada estamos a tres cuadras de lo que es la carretera y donde está la terminal del tren Maya el tren Maya va a estar localizado exactamente en la carretera fue una plaza comercial el turismo va a llegar en el tren se va a bajar y va a tomar bicicletas y va a llegar hacia la playa la avenida más bonita más bonita de Playa del Carmen la quinta va a ser la 38 38 y 7 porque viene aquí en esta entonces es una zona privilegiada económicos que se rentan muy bien puedes vivirlo porque haces dos recámaras de una recámara y estudios o lo puedes comprar o invertir para rentarlo que bueno o incluso tienes el concepto lock off también si si puedes vivir una parte rentar la hoja etc total que nos está diciendo que si perdimos aquí la clubaría es segura gracias a todos gracias a todos gracias a todos muchas gracias nos estamos viendo Alec bueno y a ti Alec que no pides nada para beber está tranquilito que bueno ¿cómo te llamas? Flor Faria hola encantado ¿qué te está pareciendo lo que estás viendo? estupendo buen proyecto buen proyecto bueno claro mira aquí tenemos ahí nos seguimos en las redes mira él es mi amigo Paco pero es en un canal en YouTube yo sé yo sé Paco y Barba Paco y Barba ah Francisco y Barba sí señor Barba 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 sin ese perdón perdón no pasa nada ya estoy contento de tenerte a ver si algún día vamos a grabar a Tulum que tiene muy buenos desarrollos en Tulum yo sé es más hoy nos ponemos de acuerdo le ponemos fecha y hora para que ya no quede en el aire aquí hay mucha gente que está interesada en Tulum también perfecto gracias hasta ahora es un espectáculo es un espectáculo de verdad hola estos son los que mandan más trapecies la verdad es el equipo ganador que tenemos aquí que bueno se ponen por Cristian por Cristian por Cristian bueno de bebidas le están dando cerveza coca-cola agua pero están preparando algo de comer por ahí vamos a ver que están preparando de comer buenas tardes tengo agua allí bueno una aguita muchas gracias aquí tenemos la zona de la comida aquí tenemos la presentación lo que van a hacer luego es hablarlos también a través del micro que es lo que vamos a comer esta tarde unos poquitos tacos tacos de arrachera de Roy chuleta taquitos de choritos que bueno tiene buena pinta eso mira allá están los colitos ya haciéndose gracias pues este es uno de los desarrollos en presentación que tenemos de Playa del Carmen y de verdad que es uno de los mejores que hay en este momento y como habéis escuchado hablar al director él tiene presente que puede ser la nueva quinta lo que es desde la Federal hasta la quinta avenida tanto la TTM como esta avenida como la 38 que tenemos aquí en la entrada con muchas ganas de ver pues aquí estoy con muchas ganas de ver jajajajaja hola muchas ganas ya que me la paso ahorita regreso a saludar a este equipo ahorita lo veo con la Rolly con todo la Rolly esto se esta poniendo muy lleno de gente muy lleno de gente muy lleno de gente se esta poniendo eh con 50 personas es que te supone que nada más estaba bien se nota que llegamos de los primeros ya la cosa esta como así no 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 pero no 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 y otra vez estoy encontrando mucha gente y esperemos que nadie se caiga por aquí pero la gente ya lo veis pero la gente ya lo veis como estas QV me alegro de verte me alegro de verte nos vemos estoy grabando un poquito hasta luego hasta luego pues toda la gente que veis aquí aquí son broker unos son master broker que trabajan para empresas otros somos independientes como Bellarina como yo pero aquí tenemos que estar tenemos que estar para dar a conocer estos lugares aquí donde veis a Loli holooo dentro de poco tenemos que grabar un desarrollo juntos y vámonos para Tulum vámonos para Tulum vámonos para Tulum oeste como quieras no este ya esta grabado Tulum es muy buena muy buena Loli presentando desarrollo y quiero que la conozcáis la gente anda muy bien la gente anda muy bien ¡hey! me gusta mi Francisco lo veis lo veis oye que te parece? ¿estás contento de venir? si no claro son hacía tiempo que no te veía ¿qué te parece el desarrollo? está bien con el producto del estudio si tiene 1 precio o sea hay demanda para esto y esperamos que lo que lo venden 1 no lo es nos vamos a estar viendo por acá hasta luego Frank que pequeño me siento al lado de Frank no yo también y todo es que mide 2 metros Frank y entonces cuando me acerco a él me da vergüenza hola Elena guapetona me alegro de verte estás aquí en la empresa es más por pedir hay que verte hay que verte en Tulum un día de estos ahí te espero y aquí tenemos a otra amiga que tenemos aquí tu nombre para que te conozca Paula hola Paula no me conocen todos no tengo nombre ¿también eres independiente o trabajas para una empresa? independiente toda la vida aquí somos todos independientes somos más de 300 los poquitos no son buenos como tú gracias nos vamos a ver por acá hola el de Leeds por ejemplo tenemos estudios de 2 millones ahora vuelve Andy 4 bueno pues voy a llevar a desentrenar y se acaba de poner a llover para que veáis el ambiente tan bueno que había Alex vas a ser un buen deportista como sigas así tú no dejes de luchar ya lo verás buenas aquí estamos Alex y yo tenemos una felicitación de cumpleaños estamos a día 22 de febrero lo voy a añadir en el vídeo del 19 de febrero porque es que estoy retrasado con los vídeos es una felicitación de cumpleaños para Liliana Gracia está en Houston y Houston a la que pertenece Estados Unidos sí, pero a Tessas es que no me lo sé todo y bueno pues tu marido Juan Carlos que tenía ganas de que nosotros te felicitáramos este cumpleaños que lo pases muy bien que lo celebres muy a gusto que no paséis mucho frío que creo que lo estéis pasando y que nosotros aquí vamos a empezar a salir ahora dentro de un ratito por eso las 11 y 10 de la mañana hace calorcito y apetece meterse en la playa Alex, ¿tienes algo que decirle a Liliana? pues felicidades y que cumplan más años bueno pues muchas gracias nos vemos y gracias por seguir el canal hasta luego hicimos una revisión profunda de las condiciones que se han venido dando en el semáforo las fiestas navideñas ocasionaron que durante mes y medio casi dos meses y nos vamos hasta el 24 de diciembre cuando empezaron estas inclusive un poco antes que tengamos un mayor número de contagios un mayor número de defunciones y que hoy tengamos manifestaciones de los propietarios y los entiendo muy bien de propietarios de gimnasios que no pueden abrir de espacios que pierden mucho de la economía y lo entiendo también perfectamente lo dije cuando nos íbamos a confinamiento va contra todas mis ideas pero desgraciadamente ocurre eso para que vean y entiendan el concepto de esta actualización del semáforo fíjense Tulum 85% de disminución en la última semana cuánto nos afectó en Tulum si señor las fiestas de fin de año la falta de atención en el momento en que retomamos la disciplina y el uso de los hábitos inmediatamente hay respuestas muy positivas solidaridad que había sido de los más que más habían subido 66% de disminución curva totalmente a la baja otompe blanco tan cambiante disminuye 28% pero también tiene otra vez curva en ascenso ligero ascenso hay que tener muchísimo cuidado y eso pues es gracias a todo lo que ustedes hacen al uso de los hábitos a incrementar la disciplina a no bajar los brazos a mantener el uso de los hábitos y esto pues por supuesto nos lleva a buenos resultados saldremos adelante voy a buscar a Alex y a y a Carlos y Angie es que ahora mismo cierran ya casi aquí a las 2 cierran me ha dicho que abran a las 7 y media no lo entiendo pero bueno ahí están con el mantenimiento así está la pista van a hacer luego el entreno bueno vamos a ver que tal están ahí jugando ahora lo entiendo es que hoy hay partido oficial por eso abren tan tarde luego a ver partido oficial ponen ahí los la publicidad cerca del campo está recién cortado el pasto y por eso tienen que cerrarlo ahora ahí vas descubriendo aquí las cosas según van pasando bueno pues estamos a 19 de febrero 19 de febrero que es viernes por la tarde y esto llevan ya ahí más de 2 horas jugando yo me quiero ir a la playa a bañarme hace mucho calor y me acaban ahora de comentar Álvaro desde Yucatán que están lloviendo a tope y que están con frío con aulas de frío pues aquí Álvaro estamos así de bien saludos y espero que estés muy bien esta tarde es partido no? a las 2 juegan no? Alejandro? o estamos? si a las 2 horas que tal? lo estáis pasando bien? si está habiendo ahí una competencia pero lleváis ya 2 horas jugando 2 y media creo y no estáis acosados? no estáis cansados? 3 no estás cansado? no 5 o 3 ah que bueno vamos a ver que tal los va vamos a ver que no estáis mas más fuerte ah ah floja 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 más fuerte No tenía otro sitio donde ir la pelota Entró, entró ¿Entró? ¿Esa era buena? ¿Eh? Seis, cuatro Fuera Seis, cuatro ¿Alice, te vas a venir a la playa un ratito, no? ¿O te vas a ir para casa? Mira, gracias, yo ¿Te vas para casa? Pues me voy, hasta luego Ya me voy para acá Pues me voy a la playa, yo pensaba que iban a ir a la playa después, pero no vienen ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Pues tenis mamitas Vale Carlos y yo vamos a ir también ¿Eh? Carlos y yo iremos, claro Ok, ¿tú también vienes Carlos? ¿Sí? ¿Vienes a mamitas un rato? ¿Sí? ¿Vas a ir? 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 Bueno, pues Ahora me tocaría me correr dos vueltecitas al campo y me voy para la playa Sigo calientito, voy habiendo hecho un poco de ejercicio Voy a dejar la bolsa ahí y voy a hacer dos vueltas al campo A lo mejor salen ellos antes de que yo vaya para la playa Pero está guapo el campo, ¿eh? Es que el pasto, el pasto de aquí, yo lo veo súper espectacular Para mí no hay diferencia ninguna con, al revés, mejor que los campos de primera división Mira, mira cómo está Está impecable Ojalá, ojalá tuviera 30 años menos con la condición que tenía antes Y van a ver lo que era jugar a uno aquí corriendo y poniéndolo todo Bueno, pues vamos a correr un poquito Ya llevo una vuelta Y vamos a ver qué tal va la segunda vuelta La verdad Es que desde que dejé el gimnasio He perdido mucha condición física, me siento muy flojo Y no debo abandonarme, no es fácil, ¿eh? Hay que tener estado anímico muy bueno Mira, mira lo que hay en la pista Es sorprendente, ¿a que sí? Tenemos aquí Una iguana hembra Es esta Y ahí tenemos la macho que se está saliendo Aquí tenemos la iguana macho Y ya se sale de la pista, ya ha hecho su ejercicio Ahí la tenemos La hembra también está saliendo, ya se va Bueno, pues estas son las sorpresas de entrenar aquí en la Riviera Maya Hay animalitos por todas partes Hasta aquí en la pista Eso es para poner la música, altavoces O música, o decir las alineaciones Ahí está lo de las cámaras de televisión para el partido Y el tiempo amenaza lluvia para esta tarde, ¿eh? Así que en Yucatán llueve Como en Mérida Pero aquí también va a llover, creo, esta tarde Bueno, pues ahí están las cámaras, tres cámaras ¿Qué van a poner? La verdad que nunca lo he seguido en Interplaya Por televisión, nunca, nunca lo he visto por televisión Pero bueno, y juegan bien No tienen mal equipo Se ve estupendo el campo Bueno, y aquí está como un micro para escuchar lo que se habla Cuando yo era niño, me encantaba todo lo que era deporte Y lo del atletismo también Lo que no tenía posibilidades de hacerlo, no tenía pista cerca Y aquí con esta pista Esto es una maravilla tenerlo así a mano Pero da igual, tenga la edad que tengas, anímate Yo de verdad estoy depresivo, llevo ya como un mes Que no estoy muy fino, no estoy muy bien Pero, tú lo sabes, tienes que poner remedios Vuelve a activarte, vuelve a tener ejercicio No dejes de salir, no te encierres en casa Piensa todo lo positivo que puedas Tendrás tus horas malas, como todo el mundo Pero también puedes tener tus horas buenas Eso lo compensa un poco, ¿vale? No dejéis de ser fuertes mentalmente Vosotros mismos te tenéis que animar Si vuestro alrededor no tenéis gente que sepa animaros Vosotros mismos lo tenéis que hacer Ahí también están poniendo una cámara de televisión Me imagino que para las jugadas cercanas a gol Bueno, ya llevo tres vueltas No es mucho Pero cuando dejas de hacer ejercicio De verdad que a mi edad por lo menos Lo notas muchísimo Por eso tengo que volver a insistir Agarrar el hábito Aunque esté en casa, enterrado Con problemitas y tal 15 minutos, media hora, escápate Y como en día está haciendo, eh Aunque ya veis Algunas nubes vienen que se van a volver luego en nubes de lluvia Estoy seguro que sí, que esta tarde va a llover Aquí sigue la iguana Pues sigo aquí fuera porque estoy corriendo Luego ya nos vemos cuando terminéis Eso es lo del material, de cortar cerpes y eso Yo os digo, a mí Esta instalación aquí en pleno centro de playa me encanta Me gusta mucho Y más que la podemos utilizar sin costo Hombre, entiendo que no se pueda utilizar el pasto Porque estropearías tanto los entrenos como los partidos al campo, ¿no? Al equipo que juega aquí Pero son unos privilegiados, eso sí que se le puede decir Mira qué campo tienen más bonito Bueno, para visualizar lo que he hecho es un poquito de manos aquí, brazos y eso Pero muy poco, eh Algo que tengo que hacer y aquí vienen estos Bueno, pues ya salimos ya Es que la tarjeta se deja ya cuando le da la gana ¿Tú vas a la playa entonces también? Sí, sí Pues nos vemos por allá Vale, eh ¿Con cuál más estáis? Yo, la de siempre, la de... Ahora viraré a ver dónde Ahí nos vemos Venga, Ale, vamos Pero tienes que decirme dónde Vamos a la izquierda cuando entramos en play de mamitas A donde me pongo siempre con Alex Sí, pero ¿qué más está la es esa? La de la 28, la RUF 28 esa La de la... Ale lo sabe ¿Cuál? Ale lo sabe la de mamitas Bien conmigo Hasta luego Bueno, eso da un poquito, a ver si es algo He hecho ejercicio de mano, lo que pasa es que no sé si está grabado Porque he grabado pero nada de nada Hasta luego Y ya se está poniendo el día sin sol Pero vamos a ver cuánto dura O podemos grabar un poquito con sol en la playa Hasta luego Bueno, pues estamos ya en la quinta, a la altura de la quinta En el ambiente de paseo que hay Os recuerdo que es viernes, y los viernes ya se empieza a animar play del Carmen otra vez Bien, o sea, va de domingo, está bastante animado Y bueno, pues vamos a ver qué tal está el mar A ver si está esplendoroso, bonito, tranquilo, o está movido Es que hay un oleaje muy fuerte en Veracruz En la zona esta de De Golfo de México Y a lo mejor afecta algo por aquí, no lo sé Lo vamos a comprobar ahora Hay vientos de más de 100 por hora por allí, por esa zona Se podría decir que huracanados, ¿no? Y bueno, pues así está el día Cuando me llamáis, a veces me mandáis mensajes de WhatsApp a esta hora de la tarde Que yo estoy grabando, o estoy por ahí fuera Si veis que contesto muy rápidamente, contesto un poquito solo Es por ese motivo, porque a lo mejor los datos que me preguntan, pues no los tengo a mano O no puedo hablar en ese momento Están cayendo gotas del motor Es que hacía calor, hacía calor en el sol Y ahora está cayendo algo de lluvia Pero aún así Creo que ya han llegado, Alex y Carlos están por ahí abajo Vamos a ver dónde aparcan Está cayendo algo de lluvia, porque la estoy notando las gotas No son muchas, pero sí, está lloviendo algo Y vas a entrenar luego así, con el cigarito Bueno, pues aquí la música a tope, ya lo veis Y la entrada a la playa Ay, el mar está bien, está bueno Qué bueno que no está tan movido Espero que cuando salga el sol se vea más bonito Espero que cuando salga el sol se vea más bonito Qué bueno que ha desviado Sí hisset, ya hopefully artificial Qué bueno que hahos, te ayuda las piernas un poquito Sí, sí Sí, te ayuda a las piernas un poquito No voy a estirar, porque Vono pero ya se puso bien feo por acá, toda la mañana con sol, llega la playa y nubes pero bueno, lo podemos bañar, eso es lo importante y aquí vuelves a ponerte a esta altura, hay una bajada y una subida tarda mucho, no? vaya hostima de la ola se te nota cansado chavalote que bueno, necesito meter la cabeza, voy a meter la cabeza para abajo porque lo necesito tengo un virus de la laptop y no me esta dejando subir el video, ya llevo dos días, no puedo, estoy intentando solucionarlo, así que luego van a salir videos cada 8 horas a lo mejor hay un virus en mi laptop Ales, ya lo comprobé y a ver si se soluciona, me lo ataca todo ahora subiré con la tuya y eso, no sé que tendrá un virus no lo sé, no tengo ni idea yo creo que es un correo electrónico que me enviaron que te cuenta, te gusta mucho el prontón? no mucho, mucho, no? como para dejar la play e irte a jugar al prontón prefieres el prontón que bueno por ti es que si en la play, si cuando jugara estuviera más cómodo, jugaría más en la play ah pues entonces la solución es romper los sofás, romper las sillas y que no jueguen es que en la silla es muy plana y el sofá está muy lejos que bueno, me alegra entonces cuando estoy en la silla me duele la espalda, cuando estoy en el sofá no veo bueno, mira ahí llega, ahí llega Carlos, oye ahora que empieza a llover, aquí entras tú eh, tienes el código de barras aquí delante el código de barras aquí, aquí ahora está mejor hombre es que es necesario, después de estar dos oraciones de ahí, esto te relaja bastante perdimos 5-3 5-3 perdiste y contra esa gente? ¿cómo es eso? bueno porque Alejandro lleva muchos años jugando a esto, el señor más mayor ajá y cuando la saca atrás, la saca de otra manera pero aún así me extraña que lo haya ganado hemos intentado, ya hemos llegado 4-3, íbamos 3-0 perdiendo, no? íbamos 8-9 no, pero digo 3-0 en el cómputo ah, íbamos 3-0 en los juegos, íbamos perdiendo 3-0 empatástic casi y ellos luego hicieron 4 y nosotros 3 bueno, habéis mejorado un poquito a medida que ha ido el partido, no? claro, claro pero luego, el que íbamos a hacer el 4-4, nos quedamos en 9-8 y para que ganaron ellos ha ido desde el canto de la moneda, eh? ahí hay un drone, justo ahí delante mira el mar, que bonito se ve a pesar de estar nublado, eh? lo veo guapo, para allá, eh? a pesar de que está nublado, mira cómo se ve el mar está bien, bien bonito habéis usado las dos de la de frontón del otro día y la tuya esa es buena esa que le prestaste la amarilla a mí sí a mí me gusta bastante bueno pues está la impresión que tenemos hoy aquí en la playa ya paro de grabar porque luego voy a ir a un open house el de urban towers y lo vamos a conocer aquí todo abierto para los demás brokers y darlo a conocer nos vemos dentro de un rato y si hay algo novedoso pues lo sigo grabando ya me conocéis bueno pues es que sigue lloviendo a ver que tiene un pececito por ahí se le está tocando la pierna vamos a meternos debajo del agua antes de irme que siempre es bueno el agua pero está un poco movida vamos a ver que me decía que tenía un pece en la la pierna qué buena está el agua como te estás sintiendo ahora una buena comida a qué hora tienes el entreno a las 5 luego hablamos porque ya a las 4 tengo que estar en un sitio ha saludado al mar pues ya salimos de la led de todas formas la playa es fantástica bonita, hermosa es lo mejor del día cuando te metes en el agua y te pegas hay un buen rato de verdad que no queríamos salir pero luego tiene Alex entreno y yo tengo que ir a otro sitio bueno pues ya dejo a Alex entrenando y me voy para casita un ratito y luego vuelvo otra vez a la fiesta cuando venga de buscarlo no sé si estará todavía la fiesta o no pero yo tengo trabajo que hacer en casa y como está cerca de casa ya veis que se ha puesto a llaver y ahí tienen que hacer el entreno pues ya veis que las 6.44 voy a buscar a Alex al entreno ha bajado la temperatura bastante en este rato desde que se puso así de feo el día que llovió ha bajado como 3 o 4 grados que es mucho para la zona que estamos creo que vienen aires del norte el aire frío ese que está por otra parte de México está llegando hasta aquí un poquito ahora y creo que eso es lo que está pasando en este momento bueno pues la fiesta del open house la dejamos hasta ya cuando me llevé a Alex luego me he ido a casa a trabajar un poco porque estoy muy retrasado con el trabajo es que el aracto me estaba dando problemas continuamente y a lo mejor me vuelvo a pasar a ver cómo está la fiesta aunque ya a esta hora estará a punto de finalizar me imagino bueno pues estoy aquí esperando a Alex de verdad que hace frío noto un poco de frío qué bueno para ellos porque el entrenamiento es mejor cuando hace esta temperatura un poquito más fresca que luego cuando van a venir para casa ahora lo bueno que tiene este tema es que ellos están entrenando muy a gusto están terminando de prepararse y mañana creo que tienen partido así que ya veremos a ver cómo va esto no sé si voy a grabar algo más luego pero si no lo grabara acordaros suscribiros al canal que ayudáis mucho darles el like que ayuda mucho a que lo vuelvan a repetir el vídeo o lo pongan por ahí a más gente si podéis dar un ayudo económico qué bueno y lo de siempre muchas gracias por apoyarme por dar esos saludos por decirme que os gusta que os sentís acompañados todo eso de verdad que a mí me llena pues estoy aquí dentro del coche porque de verdad que hace frío ha bajado a temperatura tremendo bueno pues tengo aquí una persona que me dice que te mande un saludo a Charco Edo de México Daniel González saludos y gracias por apoyar el canal me lo has hecho el saludo en el grupo de Facebook españoles no españoles no ese es otro de Paco en Riviera Maya cenotes y playas vale bueno pues aquí esperando porque ya está a punto de anochecer y a ver qué pasa a ver si ya viene hace frío no lo siguiente para la zona donde estamos así de las 4 de la tarde ahora ese cambio es increíble en dos horas y pico un cambio tremendo yo si voy a la fiesta me voy a encontrar allí la gente desde el teta porque han ido todos fresquitos así que ya veremos a ver si voy a la fiesta a ver si los veo ¿cómo te ha ido el entreno Chabalote? me ha ido perfectamente bien mañana tenéis partido? sí ¿y dónde jugáis? aquí ¿aquí? ¿a qué hora? a las 10 y me hay que estar aquí a ver que jugáis sobre las 11 de la mañana ¿no? sí muy bien pues me alegra por ti Chabalote que estés más animado me voy a jugar una revancha contra un equipo que me perdimos ¿ah sí? sí qué bueno pues nada a ver si mejoráis si no pues que tú estés contento por tu esfuerzo una cosa que estaba diciendo la cámara que estaba sorprendido de que cuando fui a entrenar que tenía toda o sea corría y sentía las manos frías pero eso ha ido cambiando la temperatura a medida que has estado entrenando al principio no hacía frío bueno estaba lloviendo y hacía frío poquito pero luego se ha puesto peor cada vez que ha ido pasando el rato sí es lo que yo estaba diciendo aquí que cuando yo te dejé había una temperatura cuando te he ido a buscar hay otra mucho más fría la verdad es que sí bueno pues vamos a dejar a Alex en casa que se tiene que arreglar un poquito y yo voy a ver si me acerco allí a ver qué vemos bueno pues ya prácticamente era 7 de la tarde anocheciendo vamos a hacer la segunda parte del open house y todavía está la fiesta que no lo sé porque yo no sé hasta qué hora iba a estar abierto aparte muchos compañeros broker también se habrán ido ya porque con una hora hora y pico que esté basta pero habrán vuelto otros nuevos así que vamos a ver con quién nos encontramos y cómo está ¿por qué vuelvo? porque este tipo de ambiente de broker aparte de que lo estoy firmando para vosotros es donde yo hago contactos también para otros desarrollos que os puedo hacer en otro momento determinado también es bueno la relación entre nosotros para apoyarnos entonces aparte de que el desarrollo está interesante que ya lo hemos hablado todo un día hicimos la visita en privado y grabamos para el canal y hoy he grabado lo que estamos viendo para todos ¿no? pues vamos a verlo pues ya estoy por aquí dentro me he quitado esto ya bueno pues entramos justo por la parte del estudio vamos a repasarlo ya que estamos aquí esto es el el depa de dos habitaciones acordaros antes lo visitamos con mucha gente esta es la habitación una de las habitaciones aquí tenemos uno de los baños acordaros que este departamento es tipo lock-off eso significa que esa puerta se puede cerrar con llave y quedaría esto para rentarse para una pareja por ejemplo se convertiría en una especie de estudio pues así de hermoso está este de dos habitaciones vamos a pasar vamos a pasar por el estudio buenas tardes bueno pues aquí estamos en el estudio en este momento que es muy amplio 22 metros cuadrados que da mucho de sí este es el ambiente ya se ha ido mucha gente como lo estaba diciendo mucha gente pero vamos a ver que es la gente muy bien que es la gente que es la gente que es la gente es la gente como te me he vuelto un rato un rato que es la gente ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues ya bajó mucho el ambiente. Ya creo que me voy a quedar 5 minutos y me voy a ir a hacer otras cosas. Me he perdido la comida, me he perdido ciertas cosas, pero da igual. Más o menos hacéis una idea de cómo ha sido, ¿no? Nos vemos. Ya hemos hecho un recorrido así de última hora. Si alguien está interesado acordaros, me lo hacéis llegar. Os voy a pasar toda la información que necesitéis. Ay, perdona. Esa es la que está abierta y esta es la de dos habitaciones. Estaba yo pensando que no había grabado. Bueno, me voy a grabar ya hasta el final, hasta salir a la puerta. Adiós, Loli. Nos vamos a ver prontito en Tulum. Avísame, ¿cómo le hacemos? ¿Así o así? Así. Tiene que ser así. Así. Y después así. Después ponerte así. Y después ponerte así. Y después ponerte así. Aquí en este desarrollo. ¿Por qué? Esta es la avenida 38. Ahí está la Federal, justo a 300 metros, ¿vale? Ahí en la Federal va a estar lo que es la parada del Tren Maya. El Tren Maya, sabéis que lleva mucho turista, para arriba y para abajo. Esta va a ser la bajada que hay. Una de las calles que bajan hacia la playa. La playa está justo para adelante. La playa en la avenida 38, ya sabéis que es esa arboleda tan hermosa que hay a partir de la quinta para abajo, ¿no? Luego también tenemos justo la paralela a esta, que es la CTM. Esta avenida y la CTM se piensan en un futuro que van a ser avenidas muy bonitas, muy hermosas, en el sentido de mucho negocio, mucho paseo de gente. Va a ser muy turística, tanto como la quinta avenida. Eso se está hablando, ¿vale? Y por eso que este desarrollo gana un poco en plusvalía, por ese motivo. Y ya me voy, me voy. Esto es un colegio, esto que tenemos aquí. Me voy para el carro y me voy a hacer las compras de casa. Que sin comida no se vive. Así que nos vemos en otro ratito. Hasta luego. De los sitios más habituales para mí comprar aquí es en Walmart. Y ahora voy a comprar algunas. Y ahora voy a comprar algunas. Pues aquí despido ya el vídeo, ¿vale? Ya una vez he hecho las compras de casa y... Bueno, para mí es el lugar más cómodo encontrar todo lo que necesito. Y por eso me dirijo a Walmart de vez en cuando. Hay aquí un sistema nuevo de facturación que tienen. Que tú mismo te lo pesas, tú mismo te haces la caja, te lo haces todo y luego pagas. Eso es algo nuevo. Esto. ístalo.